Alemania rindió homenaje el sábado a los autores del atentado fallido contra Adolf Hitler hace 75 años y a su polémico líder Klaus von Stauffenberg. La operación Valkyria, un golpe de estado que implicó a varios miles de militares y civiles, es el acto más conocido de resistencia contra el régimen. 75 años después del ataque fallido contra Hitler el 20 de julio de 1944, rendimos homenaje a los hombres y mujeres de la resistencia con el mayor respeto. Actuaron mientras otros guardaban silencio, siguieron su conciencia y tomaron la responsabilidad por su país y nuestro país mientras otros miraban hacia otro lado. El 20 de julio de 1944, el oficial aristócrata von Stauffenberg, colocó un explosivo contemporizador oculto en su maletín durante una reunión en el cuartel general del Führer. El intento de asesinato fracasó y Hitler resultó herido leve, mientras que el coronel y otros tres conspiradores fueron fusilados la misma noche. Cientos de personas fueron ejecutadas y sus familias perseguidas en las semanas siguientes. Si bien en el extranjero es considerado un héroe indiscutible, el personaje de von Stauffenberg continúa alimentando el debate en Alemania, donde sus detractores le recriminan una reconversión para ellos tardía de simpatizante nazi a organizador del atentado. Historiadores consideran que el coronel y sus aliados defendían más bien una visión elitista y antipluralista, una imagen muy alejada de una sociedad abierta y democrática. En los últimos tiempos, la extrema derecha ha intentado apropiarse de su legado, algo que es visto por expertos como un intento de mostrarse como víctimas de lo que los ultraderechistas denominan una dictadura de Merkel y forjar a través de esta referencia a la resistencia contra el nazismo una propia legitimidad para sus actividades políticas.